AF Medios presenta Reporte de Noticias Los fallecimientos en Aguililla, Michoacán, aún no son incluidos en las estadísticas de la Comisión Nacional de Seguridad, pues apenas se están integrando las carpetas de investigación, aclaró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Después del ataque que hubo en Michoacán, donde 13 policías fueron asesinados y 9 quedaron lesionados, ayer se registró otro enfrentamiento en Guerrero, donde murieron 14 civiles y un militar. El presidente insistió en señalar que están buscando la pacificación de México y se dijo optimista de lograrlo, a pesar de los hechos ocurridos en Michoacán o Guerrero. López Obrador recalcó que no regresarán al modelo de letalidad, donde hay más muertos que heridos o detenidos y donde el objetivo es el exterminio del crimen organizado. Carlos Romero de Champs, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, presentó su renuncia al cargo tras 26 años al frente del gremio. Medios nacionales informaron que durante la reunión del Comité Ejecutivo Nacional y con los 36 secretarios generales de la sección del gremio, el político entregó su carta de renuncia, la cual fue aceptada y por la tarde de este miércoles se publicará un comunicado con el nombre del sucesor. Esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que existen dos denuncias en contra del exlíder petrolero por inconsistencias en sus ingresos y la Fiscalía General de la República lleva a la investigación. Con base en la investigación realizada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, un ex servidor público municipal fue vinculado a proceso por el delito de peculado de acuerdo con hechos que ocurrieron en el año 2017. Derivado de las observaciones realizadas por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, el Ministerio Público inició la carpeta de investigación en la cual se establece que el exfuncionario incurrió en este delito al no haber entregado el recurso económico destinado a una garantía de subsistencia dentro de un juicio laboral. Según el expediente, el imputado cambió el cheque emitido por la Tesorería Municipal, pero no realizó el depósito a la instancia indicada dentro del proceso. No obstante, se logró que ese recurso fuera reintegrado a las arcas municipales. Carlos Maldonado Villaverde, presidente del Sistema Estatal de Anticorrupción, dio a conocer que los colimenses manifestaron una reducción de seis puntos porcentuales en la percepción de la corrupción en la federación y en el ámbito estatal, también hubo una disminución de 3.5 puntos porcentuales. Los colimenses dijeron también que han experimentado mayormente la corrupción en los agentes de tránsito, con la denominada mordida, con un incremento de 3.7 a 8.3%, ubicando a la Policía Municipal de Colima con un 5.6%. En cuanto a las dependencias de gobierno que pudiesen incidir en la corrupción, los encuestadores posicionaron al IMSS 7.2, Atención Ciudadana 6.7 y Ministerios Públicos 5.4 en los tres primeros lugares. Más de 153 eventos culturales y 50 agrupaciones en la Cartelera Cultural de Feria de Colima 2019, así lo dio a conocer el director del Instituto de Fomento de Ferias y Exposiciones de Colima, Petronilo Vázquez Vuelvas. A su vez, la coordinadora del Foro Cultural, Irma Aguirre, expuso que habrá un conglomerado de conferencias de distintas disciplinas, así como una gama de espectáculos dirigidos al arte y la cultura, organizado por el IFECOL, ACPE y Peña del Centro. El delegado del IMSS en Colima, Rafael Briseño Alcaraz, expuso que podría ser donado el antiguo hospital en Salagua, en el municipio de Manzanillo, que se encuentra abandonado tras el sismo de 1995, tema que será definido por el nivel central. El funcionario federal comentó que dicho inmueble, situado aún sobre el bulevar costero Miguel de la Madrid, ha sido sometido en tiempos recientes a, cuando menos, dos procesos de licitación, ninguno de los cuales ha tenido los resultados esperados. Comentó que hay solicitudes tanto del Ayuntamiento de Manzanillo como del Gobierno del Estado para recibir en donación tal predio, aunque dijo desconocer cuándo pudiera resolverse tal asunto. Miguel Torruco Márquez, secretario de Turismo, dio a conocer que de enero a agosto se han contabilizado 29.8 millones de turistas internacionales, lo que representó un incremento de 7.6% en relación al mismo periodo de 2018. Este flujo turístico ha dejado una derrama total de 12.150 millones de dólares en los primeros ocho meses del año, 12.3% más que el año pasado. En lo individual, cada turista internacional gastó 525.8 dólares. El secretario de Turismo señaló que el saldo de la balanza turística es positivo, 10.694 millones de dólares, 34.7 más que el año anterior.